Dime una cosa, ya nos dijiste que sigues siendo panista, ¿sigues perteneciendo a la Comisión de Ideología? De Doctrina, soy presidente ignorado de la Comisión de Doctrina. Pero tengo el cargo, me eligió el Consejo y me eligieron los integrantes de la Comisión de Doctrina como su presidente. No ha funcionado la Comisión de Doctrina porque más que una Comisión de Trabajo es una Comisión de Consulta. Pero no hemos sido consultados para nada, inclusive Marco Cortés, Héctor Rarios, pues me han bloqueado. De plano. De plano, sí, de plano, y lo digo públicamente. Yo siento, Ricardo, si me permites, saliéndome un poco de tu pregunta, siento que el PAN tiene una enorme paradoja. Porque tiene una dirigencia mediocre, deshonesta, en el momento más crítico de México y en el momento que más se requiere del PAN. Exactamente. Ese es lo más grave, lo más triste. Vamos a los 80 años de vida y, sinceramente, don Manuel, don Efraín, se deben sentir profundamente angustiados. Si vivirían, se volverían a morir. Yo creo que, al final de cuentas, esto que pasó el fin de semana, cuando estamos viendo que prácticamente Gustavo de Hoyos se está diciendo voy, a mí esto me entusiasma porque yo estaba esperando en cualquier momento que surja un líder. Las condiciones que México tiene es que puede surgir un líder, y ojalá no sea un Bolsonaro, un Alberto Fujimori, un Hugo Chávez, para enfrentarse. Y Andrés Manuel, su proyecto es que el 24 él tiene que entregarle a alguien de Morena. Eso es lo que le angustia a Andrés Manuel. Andrés Manuel sabe que sí... ¿Tú no crees que va a buscar la reelección? No, Andrés Manuel va a llegar ya de muchos años. Andrés Manuel lo que sí tiene miedo es que si sale alguien de otro partido, lo primero que va a hacer es corregir todo lo malo que él está haciendo. Entonces, él sí está obsesionado. Por eso quiere que Jaime Bonilla se vaya hasta el 24, porque quiere tener el control de los gobernadores en el 24, y a través de los gobernadores imponer a su sucesor, que desde ahorita te digo que es Marcelo Ebrard. Bueno, yo no creo, pero todavía falta un ratito. Te preguntaba si seguías siendo presidente de esa comisión porque en Baja California los diputados de tu partido aprobaron una ley que va en contra de los principios básicos que dieron origen al PAN. Les llegaron al precio. Desgraciadamente, Ricardo, y yo te diría que es un mal de todo el país, los congresos locales han sido instituciones inúteis. Los congresos locales no han sido contrapeso, no han sido factor de control. Para mí el poder legislativo no está para hacer leyes. Por eso me gusta mucho un libro de Diego Valadez que llama el control del poder. Dice que el poder legislativo debería llamarse contrapoder. Y eso es real. Para mí un discurso en la tribuna, un señalamiento, un reclamo, una denuncia, puede ser mucho más eficaz que las iniciativas que se presentan. Tú estuviste, yo estuve, estuvimos en legislaturas como la 54, 55, 56, en donde la oposición era realmente un contrapoder del PRI autoritario a pesar de que el PRI tenía mayoría. Mira, en el 55 yo fui, en el 55 legislatura yo fui diputado. Sí hubo un PRIán, sí hubo un acuerdo. Un acuerdo básico que yo te podré decir que derivaría desde Cristie con Diagordaz. Porque Diagordaz le dijo a Cristie, si ustedes votan por lo que yo proponga que sea benéfico para México, yo les reconoceré el triunfo donde ustedes lo obtengan. Esos son los dos principios. Ese acuerdo se rompió en el 69 cuando vino el fraude en Yucatán de Víctor Correa Rachó. Ese acuerdo lo resucita don Luis H. Álvarez en el 88. Sí, ese fue el origen de su acuerdo con Salinas. Y por eso fue el PAN el que llegó al poder en el 2000. Eso no nos lo perdona Pautemo y Porfirio y su gente, que Porfirio presume que ellos son autores de la transición. La transición la hizo don Luis H. Álvarez con el valor de sentarse con Salinas de Vortari, apoyado por Diego Fernández de Ceballos y Carlos Castillo Peraza. Completamente de acuerdo. Y yo estaba en la 55 legislatura y me siento orgulloso de haber defendido el fin del reparto de la tierra, el fortalecimiento del Banco de México, la relación y el exestado, los requisitos para ser presidente. No lo decidía la Cámara de Diputados, pero era el debate permanente, la entrada al Tratado de Libre Comercio. Y después estoy muy orgulloso de haber defendido el Fobaproa, que Andrés Manuel nos restregó. Yo subí a la tribuna y convencí inclusive a panistas. Yo restaría hoy que Andrés Manuel quite la partida. Ahí está, ahí está que quite la partida que va al IPAP y que va a ver qué crisis provoca. No, bueno, se le cae todo. Se le cae todo. Eso yo lo sostuve en la 57 legislatura. Eso fue en el 98, el año 98. Porque yo les dije a los del PRD, ustedes están buscando que se derrumbe el sistema político. A veces creo que esa es la idea que trae Andrés Manuel. Porque tanto daño, tanto golpeteo hacia el sistema. Tanta destrucción. La única forma en que me lo puedo explicar es que se quiere destruir al sistema político mexicano. Dime una cosa. El presidente de tu partido, Marco Cortés, dijo que le habían hablado meses antes para lo de la ley bonilla. Mi querido Ricardo, esto me lo dijo un priista, el político que no da, no da, no lo exprimas. En ese momento debió haber salido y gritado lo que iba a suceder y lo hubiera evitado. Tapamos el pozo cuando el niño está ahogado. ¿Cómo se le llama en política eso? En política siempre fracasa cuando se llega tarde. Cuando se llega con lentitud. El líder político tiene que ver hacia adelante. Adelantarse al tiempo. Adelantarse. Entonces, desgraciadamente, lo que sucedió en Baja California se veía venir. O sea, Marco no se puede decir sorprendido. No se puede llamar a sorprendido. No se puede llamar a sorprendido. Se veía venir la misma actitud de Kiko Vega. O sea, se veía venir que esto iba a suceder. Entonces, él debió haberse trasladado y desde el principio de haber posicionado al PAN. Por último, debió haber mandado a Larios. A lo mejor se lo hubiera ocurrido. Hubo hasta notas periodísticas previas, hace tres meses. Todo. Y nadie hizo nada. O sea, desgraciadamente, el PAN que ahora están hablando, y ahí también quiero hacer mi reflexión como presidente de la Comisión de Doctrina, porque están queriendo sacar documentos. Al PAN no le faltan documentos de doctrina. Le falta cumplir y acatar lo que sus documentos dicen. Sí, pero los grandes pensadores del PAN, que hay cuatro documentos fundamentales, principios de doctrina 39, 65, 2002 y por un cambio democrático de estructuras. Hay en cuenta respuestas a los grandes problemas de México. No hay ahorita en el PAN pensadores que puedan ser capaces de meterle la mano a la doctrina. En un minuto, y es muy complicado pedirte un minuto, ¿qué le pasó al PAN? Alejarse de los principios. Lo que le pasa a todos los partidos políticos cuando llegan al poder. O sea, el PAN resiste la prueba de la congruencia siendo oposición. Llegamos al poder. Vicente Fox, lo primero que hizo, fue decirle a los señores gobernadores, se acaban las renuncias desde el centro y se generaron los señores virreyes, que para mí es el astre más grande que hoy tenemos en la política nacional. Esa es la astre que venía de lejos, ¿no? Pero había, el único contrapeso que tenían los gobernadores era la renuncia del centro. Hubo 49 renunciados del 29 al 2000. Los últimos dos todavía fueron con Peña Nieto, 51, que fue Fausto Vallejo y Ángel Aguirre. Pero los dos sexenios de Fox y de Felipe, inclusive ante la Suprema Corte de Justicia cuando dijo que Ulises Ruiz había violado los derechos humanos, eso en el viejo PRI era la renuncia. O Mario Marín cuando la cuestión de Lidia Cacho. Entonces se quitó ese poder y ¿qué sucedió? A ver, otra vez le vamos a robar un minuto. ¿Cómo ves al PAN en 2021 y en 2024? Mira, yo soy creyente y tengo esperanza y tengo el deber de ser optimista. Y en el PAN yo recorro el país, me siguen invitando, a veces no me suspenden porque no se enteran acá en el centro y llego a dar conferencias. Te puedo decir que conozco a los 32 panistas, panismos del país y yo sí tengo esperanza en que podamos dar un frente hacia el 21. Y que Andrés Manuel se desgaste, la ciudadanía despierte y no logre Morena tener mayoría en la Cámara de Diputados. Si Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados en el 21, olvídate de los tres primeros años que fueron malos para Andrés Manuel, los tres últimos van a ser peor. Y en su afán de dejar sucesor hacia el 24. Eso es lo que está en cuenta. Y tú ya señalaste el sucesor. Yo sí creo que su candidato es Marcelo Lebrá. De repente, porque me tiene totalmente asombrado, que yo lo traté muchísimo, vaya a querer imponer a uno de sus hijos. Yo no lo dudo. Bueno. Bueno. Bueno.